¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos, ahora te voy a mostrar la partida que me llevó a Maestro Mira esa épica cerrada de 100 puntos a los últimos 10 segundos Empezamos ya Y bueno, la verdad es que esto no era una batalla tan justa, era un 2 vs 1 Pero tengo a Blastoise, Dios mío, es la carta maestra mía De hecho mi licencia favorita es Blastoise La tengo demasiado maxiada, tengo obviamente al Periscopio Pero bueno, aquí pueden ver como me bajé al Creminja Aproveché para recargar los movimientos y así poder bajar al Deciduous Espechoso Deciduous ese Me lo llevo con una olita, me tiro a Surf Y bueno, creo que fue un Man to Man, mira como me bajó casi toda la vida Pero lo tumbamos El Dregna, chicos, demasiado importante Nunca dejen pasar el Dregna, si pueden bajar 3, si pueden bajar 4 o matar al Dregna Siempre hazlo Aquí el peor error que tuvieron los rivales fue pensar que podían ganárselo aún teniendo el Blastoise de frente Obviamente se lo robé, o sea fue cuestión de suerte, pero se lo pude robar Y ahí mismito intentaron ya matarme, pero ya el daño estaba hecho Ahí vengo, mis amigos bajaron, nos apoyaron, matamos, aseguramos de que no anotaran más puntos La base estaba a punto de ser robada Y ahí mi querido Talonfly, que lleva a Javi, pues nos ayudó a controlar el área Bien Chicos, llegamos ya casi a lo, bueno, llegamos a los 2 minutos Y lo primero que hago es tratar de anotar Obviamente me voy a por defender El Zac 2, esta es una de las tantas estrategias que es anotar cuando vas a... Cuando se está acercando los 2 minutos, porque obviamente se duplica Pero eso sí, no hay nadie en el Zac 2 Aquí intentamos matar o defender al Zac 2, mejor dicho Mataron al mío, yo trato de matar a mis metales Y a mis metales pues me matan también, lamentablemente Cargamos, 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 cargamos Y pues nos roban al Zac 2 Yo digo, ok, es una sola partida Si ya no vuelvo de nuestro, si pierdo pues me juego Así que Blastoise se encabrona Viene con todo, matamos al Freninja Venimos, tratamos de matar al Snorblad Pero bueno, no se puede, así que intentamos matar al Decidwise Matamos al Decidwise Venimos, lo retrasodemos Aquí viene el dicho son inmetales Viene la venganza Nos los matamos también Y por último pues matamos al Snorblad Carrerita, cargirita, 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 cargirita Venimos Obviamente Snorblad tiene rodillera La que me va a ayudar a anotar Venimos, venimos, venimos 10, 9 y boom Anotación, papá Anotación Obviamente me matan porque bueno, ya no puedo hacer nada Hay 5 rivales Y vamos a ver la temporada Como la vamos a cerrar Muy, muy, muy cerrada esa partida 477, 471 Y bueno señores, aquí tenemos la tabla de posiciones Blastoise como MVP Muchas gracias Dine, muchas gracias Shura O Javi, o Dine como lo quieran llamar Muchas gracias por ayudarnos a subir Grandes hermanos Aquí podemos ver la transformación A maestro, papá, maestro Cerramos temporada como tipo maestro Si quieres subir, pues escríbeme Y ahí nos apoyamos entre todos Y ahí nos vimos Podemos I Estabas Por